Agradecerte de nada Agradecerte de nada Vas a darme un tiempo Y yo no puedo esperar En la nada Ya no doy un paso atrás Y cuando algo decido Voy a decirte lo Deja mi barba a la deriva Ya me encuentro otra vez No me ves Me puedo programar Me puedo programar Me puedo programar Agradecerte de nada Agradecerte de nada Agradecerte de nada